Na, 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 na. LG, mi rapa aquí de Mami. Después de las once la chica se maquilla, se vista y se acicala y llama a su amiga. Redí para el perreo, bella que hoy se motiva, la nena está lista para darle. Después de las once la chica se maquilla, se vista y se acicala Y llama a su amiga, ready para el perreo Bella que hoy se motiva, las nenas están listas para darle Las nenas tan duras y bien duras voy a darle Yo sé que más se os quita y yo no voy a quitarme Castigo del bueno que sé que va a fascinarte Acercarte mami que esto va a ser clase aparte Y aparte voy a llevarte pa' tocar toda tu parte Pura calentura, mucho sexo sin censura Provocarte a la bestia, baja la temperatura Subo y bajame la cintura, gafo aquí la intento con la tortura La nena es tan suelta que ella quiere que la prenda Voy a darle duro, duro para que lo sienta sin miedo Ella lo que quiere es fuego, gane de castigo Fuerza hasta que le rompan los huesos Pasiva, ella no se quita, te baila to'a la pista Hasta que esté bien sudadita, mojadita Así que me gusta piel canela con pesquita Me la llevo y le doy, le doy, le doy por el masoquista Después de las once la chica se maquilla Se viste y se acicala y llama a su amiga Ready para el perreo, bella que hoy se motiva La nena es tan lista para darle Después de las once la chica se maquilla Se viste y se acicala y llama a su amiga Ready para el perreo, bella que hoy se motiva La nena es tan lista para darle Sabes si con esto mami como a ti te gusta, con calma y despacio voy a llevarte hasta la luna, esto si que es tenso, en la altura calentura, y como dice el OG voy a darte sin censura, me engancho la cuarenta por si tu dato inventa, que no se me pegue porque ando con los de treinta, humilde si ranqueo y te ponemos el sello y enfrenta, estamos en la disco y la gata se esta revuelta. Seguimos perreando porque el party no se acaba, la nena te revista y la disco te canta brava, los maleantes sueltos y la fiera que no se quita, el DJ Rafa y el mami son los que amerita, súbete en la falda y pérdame de espalda, conteme agresiva que la noche apenas empieza y es larga, para darte duro, suave pero duro, ya no lo pienses mas y vamos a darnos contra el muro. Vamos a darnos contra el muro, ya no lo pienses mas y vamos a darnos contra el muro. Vamos a darnos contra el muro, ya no lo piensen mal y vamos a darnos contra el muro. Dale, OG, OG. Ciclopedia musical, invasión callejera, humilde silenciado. Tú sabes, yo máximo los controles, oíte, que te quede claro. Massimili, el papá de los pollitos. No miren pa' acá.